Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Puede ser la más importante en Japón, pero primero va el resto del mundo que es Japón. Hace pocas horas terminé el juego. Para la versión en Xbox 360 que vino en tres discos. Estuve jugando muchísimo, muchísimo, pero me detuve lo suficiente como para poder saborear el título. No me apuré. De hecho, si mal no recuerdo, tengo que conectar el Xbox 360... No, perdón, el PlayStation 2 otra vez. O el PlayStation 3. Porque si meto el disco de Final Fantasy X, puedo ver en cuántas horas lo terminé. Y creo que este me tomó más. De hecho. Si bien yo no soy un veterano haciendo reviews, o sea, evaluando videojuegos por medio de videos. Yo sí tengo mucha experiencia escribiendo al respecto. Yo he hecho reviews de videojuegos, he escrito reviews de videojuegos en el pasado. No en balde, yo he trabajado para varias revistas de juegos. Electrónicas e impresas también. De antemano, quiero advertirle a la gente, a los fans de Final Fantasy, que quizá no les vaya a gustar lo que voy a decir. Pero prefiero que mucha gente se ponga a chillar, con todo el respeto del mundo, pero la opinión de un fanboy no cuenta. Porque un fanboy es una persona que no es capaz de aceptar las falencias de un juego, los defectos de un juego. Y no solamente no es capaz de aceptarlas, sino que además es capaz y se enoja. En 4chan hay un meme que se llama Serious Business. O sea, cuando se quieren burlar de ti, por ejemplo, Internet Serious Business, como diciendo, ¡Ay, no te tomes muy en serio lo que pasa en Internet! Pasa y resulta que yo soy un gamer de toda la vida, y para mí los videojuegos sí son Serious Business. Lo admito, no me da pena admitirlo. Y desde hace muchos años que no me da pena admitirlo. Como ya me escucharon antes, incluso trabajo, el primer trabajo que yo tuve en mi vida, fue para una revista de videojuegos, imagínense. El primer trabajo pago que tuve en mi vida, fue escribiendo para una revista. Gracias a esta maravilla que se hacía en mi Internet. Les digo una cosa, yo soy bastante justo en las evaluaciones serias que hago de juegos de video. Les voy a dar una pequeña introducción de cómo va a ser este review, de lo que yo pienso de Final Fantasy III y después. Como buen método periodístico, a través del video más adelante les voy a explicar por qué, en qué fundamento, en qué me baso, en qué me excuso, de dónde saco estas razones, el por qué de todo. Pero les voy a dar una pequeña introducción primero. Yo me acuerdo, yo no sé cuántos años tenía en 1997. Yo ahorita tengo 27 años, era mucho más joven. Pero ya estaba en casa de mi tío, en Miami, Florida. Y vi una propaganda de un juego que se llamaba Final Fantasy VII. No había salido todavía, estaba una semana de salir. A mí me sorprendió tanto, que yo dije, nada, me lo tengo que comprar. Me lo tengo que comprar, me lo tengo que comprar, me lo tengo que comprar. Y ese día estaba en la fila de Toys R Us para comprar Final Fantasy VII. Cuando lo jugué, me horroricé, porque era el primer juego de rol que he jugado en mi vida. No sabía, no sabía. Me acuerdo, Claude bajándose del tren, los soldados viniendo. Y yo, ¿qué coño hago yo? La puta madre, ¿qué carajo hago yo? Y la flechita, pli, 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 la manita. Hasta que finalmente entendí todo. Y me introduje en ese extraordinario mundo. Es una saga que me marcó muchísimo. Después, en el año 1999, el 9-9 de 1999. El día de salida de la consola Drinkas, la última de Sega. Yo estaba ahí también para comprar Final Fantasy VIII. Y eso fue un encame, el encame más largo que yo he tenido en mi vida con un juego de video. Después de ahí, por supuesto, conseguí emuladores. Me terminé Final Fantasy IV, Final Fantasy V, Final Fantasy VI. Que Dios lo tenga en su gloria. Jugué Final Fantasy X, pero por supuesto. La XI no, porque no me gustan los juegos online. Francamente. Tengo experiencia en los juegos online. Y Final Fantasy XII, y finalmente Final Fantasy XIII. ¿No? Aquí está. Me decepcionó muchísimo. Y hice esta introducción para que sepan que me esforcé. Me esforcé para que me gustara. Quería que me gustara. De hecho, fui injusto. Fui muy injusto como Rewiwer. Rewiwer. Fui muy injusto como profesional. Fui muy injusto como profesional. Porque tenía que ser imparcial. Y estaba parcial por este juego. Pero ni siquiera eso pudo hacer. Que le diera algo bueno. Es fácil el peor Final Fantasy que he jugado en mi vida. El peor. Le pido disculpas a todas las personas. En diciembre publiqué en mi página como una broma. El día de los inocentes. Spoilers de Final Fantasy XIII. De más de esto es decir que a la gente no le gustó para nada. Pido disculpas por eso. Traté de que me gustara. De verdad lo traté. Intenté. Pero el juego es muy mediocre. Entras. Caminas. Peleas. Caminas. Peleas. Caminas. Peleas. Caminas. Peleas. Escena. Caminas. Peleas. Peleas. Caminas. Caminas. Peleas. Peleas. Caminas. Peleas. Escena. F. Peleas. Caminas. Caminas. Peleas. 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 Jefe. Escena. Escena. Peleas. Caminas. Eidolon. Peleas. Caminas. Caminas. Peleas. Peleas. Caminas. Jefe. Así es todo el juego. A través de un largo, infinito y glorificado pasillo. En el lado superior derecho de la pantalla ustedes ven el minimapa que se empezó en Plantar de Final Fantasy X. El juego es un maldito pasillo. Un pasillo largo, pasillo largo, pasillo largo. Y les digo una cosa señores. De no ser por los gráficos bonitos, este es un juego que fácilmente habría podido ser programado por cualquier palurdo en RPG Maker. Todas esas cosas lindas de Final Fantasy, la aeronave, el factor exploración, los pueblos, la gente, los personajes secundarios, los continentes, la sensación épica. Ustedes saben que quiere decir épico. Épico quiere decir el viaje, viajar, un viaje épico, una historia épica. Se viaja por todos lados. Inclusive un villano memorable, nada de eso lo tiene este juego, nada de eso. Se siente tan artificial. Estoy caminando por un maldito pasillo y en lo que a mí respecta, todos esos paisajes bonitos de la ciudad, todos esos fondos no son nada. Son simplemente fondos. Son como los escenarios de Street Fighter 2. Están ahí, pero ya no los puedes disfrutar, no puedes ir allá. No es como Final Fantasy VIII, por ejemplo, que ves el jardín de Valamp a lo lejos y dices ¡Oh, estoy aquí! Puedo ir allá y explorar ese lugar. En este juego no. No. Pelea, pelea, escena, pelea, pelea, escena, escena, F, pelea, escena, F. Ese es todo el juego. Hasta que llegas a las planicias. Al mundo de abajo. No les voy a spoilear el juego, en serio. Van a haber spoilears, pero muy mínimos, muy diminutos. El juego, cuando llegas a ese punto, todos los, todos los defensores de Final Fantasy dicen ¡No, no, no! Cuando llegas a ese punto, ya el juego deja de ser lineal. No, señores, mira. No deja de ser lineal, perdón. Esa escena del juego es simplemente como cuando en Final Fantasy X tú llegas a la planicie esa que por primera vez creo que puedes montar un chocobo. Y por primera vez peleas contra las plantas Marlboro o Mólbol, como le conocen en España. Eso es. Más grande, por supuesto, pero eso es todo. Esa es la única parte no lineal del juego. Esa es la única parte no lineal del juego. Y ni siquiera sirve para algo. Es una decepción muy grande. O sea, Final Fantasy XIII es un triunfo del estilo sobre la sustancia. El juego no tiene nada de profundidad. Nada. 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 Y ¿saben qué es lo que más me preocupa? ¿Saben qué es lo que más me duele? Que todas las revistas serias de videojuegos en el mundo, desgraciadamente, las que están en inglés, como me duele decir que las serias son las que están en inglés y no podemos tener una en español, que sea seria. Le dieron una calificación justa. GameSpot, por ejemplo, tiene un historial de darle no menos de 9 a ningún Final Fantasy. ¿Cómo conozco que a Final Fantasy VII le dieron 9.5? Al 8, 9.5. Al 9 no les gustó tanto. Le dieron 8.5. Al 10, 9. 9.4. Antes de que adoptaran la nueva calificación, a Final Fantasy 12, 9 también. Al 13, creo que le dieron 8 u 8.5. No está nada mal para un juego esa calificación, pero para un Final Fantasy sí. Para un Final Fantasy eso es una cagada. Es como decir un medallista olímpico que lleva 8 años consecutivos ganando medallas de oro y de repente gana una de bronce. ¿Está mal una medalla de bronce? Por supuesto que no. Pero es una decepción para ese deportista. Y es una decepción para la saga. No entiendo cómo... Yo estaba... No voy a decir los medios. No voy a... Porque no me quiero pelear con nadie porque capaz... Capaz que a alguien no le gusta. Pero yo estaba leyendo de una revista muy importante en Internet de videojuegos y leo lo que escribe el reviewer, el que escribió el análisis. El tipo es un idiota completo. O sea... ¿Cómo hizo para evaluar el juego? Porque además de que no da detalles del juego... Y ojo, no estoy diciendo spoilers. Detalles a profundidad. Del Cristarium. Del sistema de mareo. De los Heidolons. No dan detalles a profundidad. A ti te vas a pensar. O sea... ¿Tú cómo puntuaste este juego? Perdón, hijo mío. O sea, tú nada más leíste que en la caja era Final Fantasy y ya por eso le tienes que dar una buena calificación. O sea, tú asumiste que porque tiene el logo de Square Enix y las letras de Final Fantasy... Ya, ya. Eso lo hace meritorio de una buena calificación. ¿Qué decepción tan grande me llevé? Porque por ejemplo, Famitsu, la mentada y horrible realista de videojuegos japonesa que todo el que la conoce sabe que es una porquería. Le da buena nota a todo lo que es Square Enix porque ellos compran tres páginas de publicidad en la revista. Y siendo una revista tan vendida, muy desprestigiada, incluso en Japón, pero muy vendida, es como un placer culposo. Es como decir... La penthouse al lado de la Playboy. O sea, es muy guarra. Pero es un placer culposo. Tú puedes entender por qué les dan buenas calificaciones, pero... Estas revistas en habla hispana... Square Enix les paga a ustedes por poner buenas calificaciones. O sea, ¿por qué tienen que ser tan forros? ¿Por qué tienen que ser tan lamebotas? Porque, por ejemplo, si les pagaran, si les dieran dinero y decían... Bueno, ok, perfecto, te dieron dinero. Chévere. Mal, mal, mal lo que hiciste, pero te dieron dinero. Pero ¿por qué tienen que ser tan cabezas de chorlito? El juego no se merece un juego, señoras. Y no se trata de una cuestión de mi opinión, tu opinión, la opinión de él, mi opinión, o lo que sea. Es una cuestión de lo entiendes o no. Sobre todo, viendo lo que un videojuego puede hacer hoy día. Final Fantasy XIII es una grosería. Es un pasillo con gráficos lindos. El sistema de batalla es muy bueno. Muy bueno. Pero el juego es, en sí mismo, una porcaría. Y te decepciona, porque tú... Me acuerdo cuando estaba Motobutori llama el director que lo último que dirigió fue Final Fantasy X-2. Me acuerdo al principio cuando él decía que la gente se estaba quejando de Final Fantasy XIII porque nosotros, los occidentales, como si fuera un insulto ser occidental, lo estábamos viendo desde una perspectiva occidental. O sea, perdón, estúpido. Pero ¿acaso Final Fantasy XIII es el primer Final Fantasy que hemos jugado? Perdón, antes no llegó a estas aguas, a estas tierras, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12. ¿De qué estás hablando tú? Por supuesto, debe ser que le tironearon de la oreja porque poco después una revista alemana le hizo una entrevista y el tipo dijo No, perdón, no, perdón, el juego fue lineal porque éramos nuevos con el sistema de cristal blanco, white cristal, que lo implementaron y no nos daba tiempo de hacer un producto más amplio. Ah, pero no tenías que mentir antes, disculpa. No tenías que mentir. Y además, para poner la cerecita sobre la torta, el tipo dijo No se preocupen, que Final Fantasy XV, acuérdense que el XIV va a ser online, XV va a tener mucha exploración. Qué decepción las revistas que le dieron un 9 o un 9 punto algo, peor todavía, un 9 punto algo gratuito a este juego. O sea, qué poca personalidad, de verdad. Luego está un reviewer chino que le dio una pésima calificación que yo creo que no se la merecía, pero él lo dijo muy bien. Y lo cito porque la frase no es mía, es de él, pero queda como anillo al dedo. Este juego es una novela digital. Final Fantasy XIII es una novela digital. Se lo perdono a Metal Gear 4, pero a estos no. Porque Metal Gear 4 por lo menos tenía una historia impresionante y todo el mundo está en vilo por ver cómo acababa. Pero este juego es lineal con ganas, señores, en serio. Es un pasillo glorificado, es un pasillo con gráficos lindos. De hecho, Final Fantasy XIII no debería ser llamado un juego de rol. Y si creen que estoy siendo talibán con mi opinión, bueno, el mismo Kitase, el productor del juego, Yoshinori Kitase, lo dijo. No podría ser considerado un RPG. Es un Dungeon Crawler. Dungeon Crawler. Búsquenlo por internet para que vean lo que significa. Si ya Final Fantasy XII tenía este problema, aquí lo explotaron totalmente. Hicieron mucha publicidad engañosa, por ejemplo, Jill Navat, la que al principio parecía que fuera, iba a ser la villana del juego. ¿Para qué la publicitaron antes de salir al juego? ¿Por qué sacaron fotos de ella? ¿Por qué dijeron que iba a ser un personaje antagónico? Señores, si nosotros agarráramos todas las escenas donde Jill apareció, no sumarían ni tres minutos. No sumarían ni tres minutos. Vix y Werge en Final Fantasy VIII aparecieron más tiempo que ella. Tuvieron más diálogo que ella. ¿Por qué la publicitan? ¿Por qué? ¿La publicitan? ¿Por qué prestarle atención a un personaje así? Si fuera tonto diría, no lo entiendo. Pero yo entiendo por qué. Porque no hallaban cómo hacerle propagandas al juego ya. A veces no entiendo por qué no escuchar un poco más a la gente. Por ejemplo, yo creo que ya la mayoría, la inmensa mayoría, si es que la mayoría sirve de algo, ¿no? Por lo menos podrían decir que la mayoría se la pasan por el culo como si fuera papel higiénico, pero digo, a la mayoría nos gustan los villanos que aparecen un tiempo. ¿Cuál es este ejemplo? Kefka, Céfiro, ¿Cuya? Villanos así. En Final Fantasy XIII volvieron a hacer lo que hicieron en Final Fantasy IX. O sea, en los últimos dos segundos, ¡Ah, sorpresa! ¡Yo era el malo! Pero ni siquiera te lo explican. Hablan de él en el juego, sí. Hablan varias veces sobre él. Pero, te da la impresión de que esta gente está desconectada. Otra persona lo dijo. Final Fantasy XIII es un juego hecho por artistas. En su mayoría por artistas. No por programadores de videojuegos. Miren, señores, traté de que me gustara. Pero no hay nada memorable. No hay nada memorable. Muchos fanboys se van a poner enojar, se van a enojar conmigo, van a chillar, van a protestar. Lo típico. Siempre. Lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre. No me preocupa. No me preocupa en lo más mínimo. Pero digo. ¿Cómo se gastaron tanto tiempo? Perdón, sí lo puedo entender porque están trabajando con un sistema nuevo, con un software nuevo, el Cristal Blanco, sí. Pero, por mí, se hubieran podido tardar otro año si eso significaba que podían hacer un juego con un poco más de sustancia. Un juego un poco más decente. Los gráficos son hermosísimos. Cuando llegas a la ciudad de Nautilus, eso es para babearte. Pero, precisamente, incluso los defensores más acérrimos entienden que cuando llegas a la ciudad de Nautilus, todo es una mentira. Todo es una ilusión. No entras realmente a la ciudad. La ves. La ves así como un caramelo que no puedes tocar. No, no puedes tocar. Es todo paisaje. Es todo paisaje. Final Fantasy XIII podría decir que es el Final Fantasy con los gráficos más bonitos que hay. Y eso no le va a durar mucho hasta que salga el XV, por supuesto. No es memorable. Lo siento, señores, pero ustedes dentro de siete años no se van a estar acordando de ningún personaje de este juego Lightning como se están acordando de Cloud o de Zidane o de Spual o incluso de Tyrus. de Tyrus. Fíjense ustedes que yo con lo fanático que soy me puedo te puedo decir cuál es el nombre de todo el staff de cualquier Final Fantasy. así. Se me olvidarán algunos, por supuesto, pero de estos seis personajes a veces tengo problemas para recordar ciertos nombres. Lo que quiere decir que no me dejaron nada. No marcaron un punto y aparte en mi experiencia videojugabilística. es una verdadera lástima. Bueno, ha llegado la hora de empezar a fundamentar todo lo que he dicho. Espero que disfruten el review y los que no están de acuerdo pueden o salir ahora mismo mira, un botón clic, clic pueden salir ahora mismo o tomárselo con mucho azúcar. Gracias. Y pasenla bien. Hay gente que dice que aún hoy Final Fantasy X sigue teniendo gráficos muy buenos. No en balde. Uno de los aspectos mejor cuidados por el equipo moderno de esta franquicia es el apartado gráfico. Final Fantasy XIII no es la excepción. Desde el primer momento te impresionará no solo el detalle de las escenas sino además los paisajes. Pero, ¿quién dijo que lo más importante en un videojuego son sus gráficos? peor aún ¿quién dijo que lo más importante en un juego de rol son los gráficos? El mundo al revés. Final Fantasy XIII va a pasar a la posteridad por lo que no tuvo no por lo que tuvo como dijo alguien una vez. Es un juego que va a ser recordado por todas las cosas que no pudimos hacer no por lo que pudimos hacer no por las innovaciones que podía ofrecer fuera de las batallas. En una época donde Rockstar batió las expectativas con Grand Theft Auto 4 y Konami rompió las marcas con Metal Gear Solid 4 el único juego que faltaba en la trinidad sagrada era la última entrega de Final Fantasy y lamentablemente esta falló. Parece ser que fueron los únicos a los que el salto generacional abrumó demasiado. y además si aceptáramos estos cambios al pie de la letra entonces ¿para qué llamar a Final Fantasy XIII un juego de rol? ¿Por qué no entonces dar el único paso que faltó y convertirlo en un juego de acción? Este juego es Devil May Cry pero con menús. Y lo peor es que muchos dicen que esto se debe a que para bien o para mal es la manera en que los juegos de rol están evolucionando. Qué equivocados están amigos y amigas lo siento pero el libro de los juegos electrónicos de rol ni empieza ni termina con los criterios de diseño de escuareños. Por otro lado cuando lo obligaron a ser sincero después de tantas patrañas el mismo Motomu Toriyama lo reconoció en una entrevista. Este fue el primer juego desarrollado con el nuevo motor gráfico conocido como Crystal Tools y esa fue su excusa razonable en la que estoy de acuerdo para explicar por qué el juego fue tan excesivamente lineal. Pero digo yo acaso Toriyama aparentemente famoso por insultar la inteligencia de la gente tenía que haber dicho que Occidente no entendía su preciado juego acaso los rumores de que Final Fantasy XIII se dejaba mucho que desear no empezaron de hecho en Japón. Esta foto fue sacada de un blog muy famoso en tierras niponas y el autor que fue quizá la primera persona en el mundo en escribir sus opiniones de Final Fantasy XIII como gamer original y no siendo empleado de una revista publicó una foto que lo dice todo y dicen que una imagen vale más que mil palabras. Ah, y dato curioso quien se atrevió a hacerle las preguntas más confrontacionales fue una entrevistadora nuevamente las mujeres demuestran más huevos que los hombres. Por otro lado Toriyama también había dicho que este iba a ser el Final Fantasy más difícil de todos de más está decir que esa es otra de sus muchas mentiras. El sistema de combate es excelente míralo como el sistema de trabajo de Final Fantasy X parte 2 o como el sistema de trabajo de Final Fantasy 5 sin embargo aquí es mucho más dinámico puedes cambiar estos roles en medio del combate el menú no es panorámico por cuanto un combatiente no puede ser sanador así como así primero tienes que cambiar el paradigma en medio del combate para convertirlo en el oficio que tú quieres que adopte sea sanador sea atacador puro sea protector etcétera esto es muy necesario durante el combate porque muchos jefes incluso muchos enemigos requieren bastante estrategia explicar a estas alturas el cristalium es irrelevante porque la mayoría de quienes vean este review ya habrán jugado el juego o lo estarán jugando y lo entenderán al dedillo por cada combate ganas una cantidad de crystal points abreviado CP con el CP puedes ir a tu cristalium y obtener más habilidades muy parecido al sistema de esferas de Final Fantasy X sin embargo ten mucho cuidado al Cesar lo que es del Cesar no intentes enseñar las Snow habilidades como curador porque le va a costar muchísimo más de lo que le costaría Hope o Vinyl ya lo entenderás si eres nuevo jugando Final Fantasy XIII no te preocupes no necesitas una guía de videojuegos para pasarlo como todo buen título moderno este juego tiene integrada una guía electrónica que te lo va a explicar mejor que nadie esta es una de las razones por las que a título personal yo decidí dejar de hacer guías hoy día en mi opinión es mucho más valiosa una guía de tips Final Fantasy XIII tuvo varias escenas memorables de hecho aunque no lo creas tuvo varias escenas que de haberse desarrollado de otro modo pudieron haberlo hecho un juego mucho mejor automáticamente veamos un ejemplo si tan solo Hope le hubiera clavado el cuchillo en la cabeza Snow de modo que la punta sobresaliera por su frente y le hubiera dado vueltas para descorcharle la tapa de los sesos puedo decir con entera facultad de calificador de videojuegos profesional que Final Fantasy XIII hubiese sido 5 veces mejor a nivel argumental el juego tiene ciertas carencias como que la historia es difícil de seguir si no te aprendes al dedillo la diferencia entre Falsi y Lucy por otro lado hay una escena muy tonta con Snow en donde dando un discurso barato de medio minuto casi convence a los soldados del nido a adoptar otro sistema de creencias a los que llevaban años entrenados para creer los soldados los soldados los soldados ¿Cómo podemos incluso pensar en destruirlo? Queremos proteger este lugar justo tanto como tú Me tomó más de 30 minutos decirles que Final Fantasy XIII es decepcionante Pero lo amerita por ser Final Fantasy Pasó sin pena ni gloria A un mes de haber salido a la venta, el mundo videojugabilístico ni se inmutó Ya lo dije antes, pero quiero insistir Porque así como nos han dicho que esta no es otra cosa que un ebook jugable Y otros que se ha recordado por las cosas que no tuvo Yo también quiero dejar mi frase para la posteridad Final Fantasy XIII es un triunfo del estilo sobre la sustancia Un pasillo glorificado Un paso atrás en comparación a las cosas que alguna vez se pudieron hacer con los juegos de rol Y en definitiva una decepción Square Enix aprenderá la lección esta vez, quien sabe Francamente por cada nuevo Final Fantasy que sale Mi interés por la saga disminuye a pasos de Titán Quisiera decir que ojalá la quinceava entrega de la saga sea un regreso a los tiempos dorados Pero francamente siento que más bien quisiera decir Haya ellos lo que quieran hacer con su preciada franquicia Les ha hablado Dross y les deseo a todos muy buenas noches Dross y les deseo a todos muy buenas noches Dross y les deseo a todos muy buenas noches Dross y les deseo a todos muy buenas noches Dross y les deseo a todos muy buenas noches